Y siempre el Tribunal Supremo Electoral entregó cinco premios a los ganadores del concurso fotográfico Así Somos en Democracia, que buscó resaltar los valores democráticos electorales. Los premios entregados consistieron en cámaras fotográficas profesionales, tablets y grabadoras periodísticas. Por primera vez en la historia estamos tratando de crear un espacio de una semana completa en los programas del Ministerio de Educación para poder promover esa educación en valores electorales. Queremos que los jóvenes que están a punto de obtener ese DUI no vengamos un mes antes a promover una campaña o dos meses antes de promoción de esos valores cívicos democráticos para que los jóvenes puedan obtener el DUI y puedan ejercer ese derecho al sufragio.